Yo creo 8 o 10 años fue mi primer torneo de la amistad No tengo ninguna mala memoria del torneo de la amistad Todas han sido memorias padrísimas Gracias a Dios he tenido oportunidad de ir a diferentes competencias Pero los torneos de la amistad siempre han sido muy especiales Porque no hay ninguna otra competencia en el mundo como un torneo de la amistad El ambiente que se vive, el ambiente de trascendencia que se vive en un torneo de la amistad Y todo este énfasis en valores, todo este aprendizaje que tanto se promueve en un torneo de la amistad No se encuentra en ninguna otra competencia que cualquier deporte o al menos de natación Que he tenido la oportunidad de concursar Entonces yo creo que el hecho de que estos colegios promuevan competencias Promuevan el ambiente deportivo para poder formar a los alumnos En virtudes tan importantes como lo es la amistad, la caridad El no darse por vencidos, la perseverancia, la constancia Es el ámbito perfecto para poder cosechar estas virtudes Creo que ha sido por los buenos resultados que los torneos de la amistad han dejado en los alumnos Y yo como ex alumna del Instituto Alpes de Aguascalientes me doy cuenta de estos resultados Y me doy cuenta de todos estos beneficios que el deporte puede dar a las personas Yo he disfrutado de tantos eventos gracias al deporte como es los torneos de la amistad Me ha ayudado a formarme en valores y en virtudes En conocer personas extraordinarias que no los hubiera conocido si no sea por el torneo de la amistad No hubiera llegado ni a la esquina sin mis papás Es clave, es básico El apoyo de los papás no se sustituye con ningún apoyo en ningún lado Siempre hay que tener una muy buena comunicación con un entrenador para tener buenos resultados Es un trabajo en equipo con el entrenador El entrenador tiene que conocer al atleta pero el atleta también tiene que conocer al entrenador Y no es fácil encontrar un entrenador donde haya esa relación, donde haya esa comunicación A veces no es fácil y a veces hay que buscarle Hay un tema que va alrededor de los torneos de la amistad Y prácticamente de todo lo que hace el Reino Mucristi y los colegios del Reino Mucristi Es un tema basado en valores y no son valores así difíciles de alcanzar Son valores que se viven día con día Y cuando yo, yo gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en el Instituto Alpes de Aguascalientes Desde maternal hasta prepa Y bueno, eran campañas que cambiaban cada mes Que vivíamos virtudes, diferentes virtudes cada mes Es ese constante trabajo en valores y virtudes que hace que la formación sea tan integral Lo último que falta ahí es nada más la mentalidad Darle ese último toque de mentalidad positiva Y no dejar que los miedos y las inseguridades me ganen Entonces ahí, en ese momento fue cuando recordé lo mucho que me encanta nadar Y recordé a la niñita de 12 años que decía que quería ir a las olimpiadas Y me acordé que el trabajo ya estaba hecho, ¿no? Y que el trabajo también de muchas personas ya estaba hecho Y todo lo habían hecho para que yo disfrutara esos siguientes dos minutos y diez segundos Que tenía enfrente de mí, de mi prueba Y a eso me dediqué Simplemente dije, despejate de todos los demás Y estos dos minutos y diez segundos Haz los tuyos y sé feliz Disfrútalos Porque al final de cuentas Yo sé que estando en el agua Soy feliz Estoy emocionadísima por el torneo de la amistad Yo que quisiera O sea, me hubiera encantado que hubiera sido en Aguascalientes Cuando yo estaba aquí estudiando Creo que va a ser una oportunidad padrísima Ojalá todos los alumnos lo aprovechen Se ve que Aguascalientes Que el Instituto Cumbre del Instituto Alpes Están esforzando muchísimo para dar el mejor evento en estos 31 años Que van y estoy segura que lo va a ser Entonces voy a tratar de ir a todas las competencias que pueda Y involucrarme lo más posible Que van y estoy segura que lo va a ser